No digas no puedo ni en broma, porque el inconsciente no tiene sentido del humor. Lo tomará en serio y te lo recordará cada vez que lo intentes. Deja las drogas alimentarias, te vas a sentir libre de sustancias adictivas que controlan tu vida y no te permiten vivir en libertad. La enfermedad diverticular afecta al colon. ¿Cuáles pueden ser los síntomas? Dolor abdominal bajo, alteraciones en el tránsito intestinal. Ocurre frecuentemente en los países occidentales, en donde el consumo de frutas es bajo. Geart, un investigador, encontró que en los vegetarianos solo un 12% de los estudiados presentaban enfermedad diverticular y en los no vegetarianos un 33%. Esto se debe al mayor consumo de fibras en los vegetarianos, entre otras posibles causas. La alimentación vegetariana evita la enfermedad diverticular. ¿Y por qué? Uno de los motivos es por el consumo de fibra insoluble que estimula el tránsito intestinal y aumenta el volumen de la materia fecal, previniendo la constipación. Otra ventaja es que los vegetarianos consumen grasas útiles, que son las monoinsaturadas, provenientes del aceite de oliva, canola, aceitunas, palta y grasas poliinsaturadas, como las nueces, semillas de girasol, aceite y semillas de lino, aceite de maíz. Y no existe consumo de grasas animales, como las carnes, que podrían ocasionar el crecimiento de bacterias que producen toxicidad en la pared del colon y lo debilitan. ¿Qué hacer si la enfermedad diverticular está instalada? Antes se prohibían el consumo de fibra insoluble de alimentos como nueces, maíz y semillas, entre otros alimentos ricos en fibra. El fundamento se basaba en el hecho de que podían ocasionar un trauma a nivel de la luz intestinal y hemorragias en los divertículos. Se pensaba que la materia fecal podría acumularse en los divertículos. Sin embargo, un artículo publicado en una prestigiosa revista cuestionó esta recomendación. Argumentando la falta de evidencia científica para sostener tal afirmación. Concretamente, un grupo de profesionales del área de la salud, que fueron más de 47.000, intervinieron en un estudio de seguimiento durante 18 años. Reveló que entre los nuevos casos de enfermedad diverticular, el consumo de nueces, maíz o pochoclo o semillas, no mostró asociación con el riesgo de complicaciones asociadas a la enfermedad diverticular. Por eso, más allá del compromiso de la integridad de la mucosa y alteración de la flora intestinal, la prevención sería aumentar el consumo de fibra para aliviar algunos de estos factores. Es decir, aumentar el consumo de cereales enteros y hortalizas fundamentalmente crudas, sin la necesidad de agregar suplementos nutricionales. Y en casos de requerirla, utilizar salvado de trigo en forma aislada. Caminando por la vida entendí que no sirve saber lo que uno tiene, sino saber lo que uno vale.